Ha pasado que ya toqué 5, 6, 7 horas y el vato los pilones y yo, ah, Simón, jalo, o sea, no hay pedo. Porque algo he aprendido de eso, con los pilones, que a la gente le vale madre si tú tocaste lo que hayas tocado. Si a lo último quedaste mal, vales madre. Ok. Y eso es bien presente, güey. A mí me encanta quedar bien con los clientes. Entonces, ya terminé y qué onda, que ahí canta esta canción que me gusta mucho, el pilón, Simón. ¿No? Entonces ya pasó él y otro vato y otro vato. Y ya con el tercero ya, hmm, ya me quedé así como que, ya se están agarrando tantillo. Está mucho pinón, ¿no? Ah, ya. Ya, ya para media hora esto, ya eso. Para allá voy. Y ya pasó la tercera y viene el vato otra vez. Y me trae una lista, güey, con cuatro canciones. A la madre. Y yo, ey, ¿sabes qué? La neta, hasta aquí ya llevas media hora, le dije. O sea, si quieres que le siga, pues ya vas a tener que pagar. Y ya, no, pues sí, no hay pedo. Ah, bueno, dio autorización y ya. Pero no, ya va media hora, ya va como 15 minutos. Terminé la media hora y le dije, ey, ya va media hora, ¿no? Va a 750. Y ya no me dijo nada. Y ya, pues empezamos a desconectar. Se salieron los plebes. Me dice, no, pues termina la hora de una vez. Y ya fui por ellos y, ey, vamos a terminar la hora. Y ya cuando terminamos de trabajar, no, pues cuánto es. No me acuerdo cuánto le restaba porque ya me había dado. Y no, pues tantos miles. Siete, seis, cinco, no sé. Por así decirlo. Lo que faltaba. Lo que faltaba, no me acuerdo, la neta. Y ya me dijo, no, pues negociando el vato. Y yo ya había cantado, güey. ¿Cuánto lo menos? Ya canté, güey. O sea, no me acuerdo. Y de que, no, pues te doy tanto. Ay, caray. No, güey. Y la neta, para ese pedo yo sí he sido bien recto siempre. El dinero es muy celoso y es muy... Lo que es, pues ni de más ni de menos. Es así. Y ya le dije, no, viejo, la neta, ya canté. Eso sí me lo hubieras dicho antes, Simón, pero ya canté y ahora me pagas. Y, no, qué bueno eres para cobrar, me dice. Porque si no, qué bonito te iba a trozar. ¿Neta? Sí, güey. Y el vato... No mames. Y el vato no... No mames, güey. O sea, yo... Sí, 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 acá, pues. Sacó el rollo así. Te doy tanto. Te doy tanto. Y yo, no, güey. O sea, no mames. Y yo, qué bueno eres para cobrar. Si no, cómo te chingas. No, cómo... Ya me fue la palabra. Pero sí, güey. Cómo te había torcido acá. Cómo... Te había atrozado, machismo. ¿Qué pedo con la gente, raza? Si pagan un servicio, pájenlo bien. Sí, o sea... O acuérdenme que un precio mutuo... Ajá. Si no traen tanto, si son sus compas, no sé. O ya no piden. O sea... Ajá. O también tú, si ya no traes... Ya, o sea... No, hombre, güey. De todo. He perdido amistades, güey. Por ese rollo del dinero. Ya, de ahí se me quito lo pendejo. Cuéntas que las amistades largas bien dicen, güey. Sí, o sea... Ya ahorita ya es como que me hablan, compa. Te puedo hacer el paro, pero te cobro menos, güey. O sea, te cobro... Sí, sí, sí. Te cobro menos. No de que gratis. No de que nada. Pero eso sí me lo piden. Porque hay veces que yo toco gratis, pero que yo te digo, o sea...